España registró 517 muertes por coronavirus COVID-19 en las últimas 24 horas, para sumar hasta el momento 17.489, mientras que los contagios llegaron a casi 170.000 cuando se cumple un mes de confinamiento por la pandemia. El Ministerio de Sanidad informó este lunes que en las últimas horas se han producido 517 muertes por coronavirus y se mantiene la tendencia a la baja, con una importante reducción de contagios con 3.477 casos nuevos. En tanto, la actividad económica no esencial se retoma este lunes con el reparto de más de 10 millones de mascarillas en el transporte público. El reparto de mascarillas continuará hasta el miércoles en algunas zonas del país, además de que el Ministerio de Interior reforzó la presencia de agentes en las estaciones de metro y autobús y los principales nudos de transporte para comprobar que los desplazamientos no incumplen los puestos permitidos por el Real Decreto de Estado de Alarma.